En la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba se celebró el Acto Provincial por el Día del Comunicador. A nivel nacional, la empresa tunera fue reconocida por los resultados de trabajo del año 2016. En el acto fueron estimulados trabajadores de Etexa y los Joven Club de Computación y Electrónica, con la distinción Mario Muñoz Monroy, por 20 y 25 años de labor. Asimismo, fueron laureados los destacados en el trabajo sindical y los agentes de telecomunicaciones con un trabajo relevante. Junto a Etexa se distinguieron además los resultados de Radio Cuba y la empresa de correos de Cuba. Hugo Salvador Ramírez Guerrero, secretario general del Sindicato Provincial de los Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, destacó que es Las Tunas una provincia de referencia en el país. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.